Incluso el día jueves estuvo el señor ingeniero Arcadio Serrano García directamente en el Congreso del Estado de Chihuahua, esto con el propósito de tener una plática con los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Proyecto de Movilidad Urbana. Estuvo él con el diputado René Franco Ruiz, entrevistándose con el diputado Beltrán del Río, que aunque el diputado Jaime Beltrán del Río no es parte de la comisión, ha sido una persona que ha querido revisar estos documentos. Platicó también con el diputado Héctor Barraza, con el diputado Raúl García, con el diputado Gerardo Hernández, con el propósito de disipar cualquier duda. Incluso se presentó una documentación adicional y sí hemos tenido ya un contacto con el Congreso del Estado de Chihuahua. Nosotros esperamos que con esta exposición, con esta plática que se tuvo con ellos, pues en próximas fechas ya liberen este proyecto tan importante para... Bueno, mira, básicamente algunas situaciones técnicas. Es decirle que en su momento el Congreso el Estado aprobó 67 proyectos ejecutivos y algunas vialidades. Sin embargo, no se aprobó en su momento seis puentes, algunos que están aquí en el ponente de la ciudad, otro que está en la calle Piña y otro que está ahí por la... más o menos por la calle Miguel de la Madrid. No se aprobaron estos puentes ni tampoco se autorizó la construcción del Dren 2A, del embobedamiento del Dren 2A. Entonces, esto se le hizo saber al Congreso para que ellos autorizaran estos proyectos ejecutivos.